Bienvenidos a Yumyuki. En el programa de hoy veremos cómo evitar que nuestra mascota se haga pis en casa, consejos veterinarios respecto a las plantas tóxicas y experiencias negativas en peluquería canina. Además, os presentaremos a Noel y os descubriremos quién es el mejor amigo de Pasapuré. ¡Empezamos! Volvemos a casa y nos encontramos la sorpresa. El perro se ha vuelto a hacer pis. ¿Debemos enfadarnos y regañar al perro? Protundamente no. Debemos analizar cuál es la causa de esa conducta porque según la causa sea una u otra, la estrategia que adoptaremos será diferente. Las principales causas por las que un perro puede hacerse pis en casa son las siguientes. Uno, por ser un cachorro. Los cachorros no tienen la capacidad física para aguantarse todo lo que quisieran y debemos darles muchas oportunidades de hacerlo en la calle para premiarle y que vayan aprendiendo que deben hacerlo ahí. Dos, un mal aprendizaje. Perros que de cachorros no han aprendido a hacer sus necesidades en la calle, como sucede con perros rescatados que han vivido toda su vida encerrados en una casa. Con estos perros debemos tener muchísima paciencia, darles muchas oportunidades de hacerlo fuera y limitar sus movimientos en casa. Tres, como reacción psicosomática a un estado emocional de excitación o ansiedad. Recordad que no debemos montar fiestas al perro cada vez que entramos en casa y, por otro lado, debemos ayudarle a gestionar la soledad, no mimarle en exceso en casa, porque cuando nos marchemos lo va a pasar mal y se va a hacer pis como reacción a ese estado emocional. Número cuatro, por marcaje. En este caso, deberemos acudir a un profesional de la educación canina que nos ayude a diagnosticar qué está pasando con nuestro perro y nos ayude a solucionar el problema. Y número cinco, porque el perro tenga algún problema físico, ya sea incontinencia por la edad, que padezca alguna enfermedad o que tenga una infección de orina. En este caso, acudiremos a nuestro veterinario de confianza para poder solucionar este problema. Como veis, el perro no se hace pis en casa por ser malo, ni sucio, ni tampoco por fastidiarnos. Nuestra obligación como guías responsables es trabajar desde el respeto y la empatía para educarle. Y en caso de tener un problema de comportamiento, trabajar con buena actitud para solucionarlo. En Yumiuki nos preocupa el bienestar animal en todo momento. También cuando se van. Por eso os presentamos Animalia Recordarium. Un lugar único dedicado al recuerdo. Donde nuestros compañeros más fieles pueden dar vida a un árbol entrando a formar parte del ciclo de la vida. Entra en animalia.recordarium.com y descúbrelo. Yumiuki Hola amigos de Yumiuki. Hoy vengo a hablaros de plantas tóxicas para nuestros perros. Pasear por el campo, parques y jardines es una de las mejores maneras de disfrutar de las salidas con nuestros animales. Pero debemos tener cuidado con ciertas plantas que pueden ser fatales para ellos. Las más comunes son azaleas, narcisos, tulipanes, palmasago y adelpas. Un consejo, aprende a identificarlas. Evita pasear por zonas donde se encuentren estas plantas y si sospechas que haya podido consumir alguna, acude rápidamente a tu veterinario. Espero haberte ayudado y te espero la semana que viene con más consejos veterinarios. ¿Sabías que en el Titanic viajaban dos perros y ambos salvaron la vida subiéndose en los botes? Hoy estamos con Snoop. Es un schnauzer mediano de un año. Él ha tenido algunos problemas anteriormente en otras peluquerías porque no conseguían hacerle una sesión completa y realizarle el stripping, que es la técnica que él necesita. Snoop es un perro un poco reactivo al contacto y al trabajarle las patas delanteras. En casa nos comentaban que entre ellos tampoco se ponían muy de acuerdo a la hora de darle indicaciones. Entonces entendimos que Snoop venía un poco hecho un lío y de ahí un poco sus fobias con las patas y los nervios que él presentaba. Nosotras, en este caso, cuando le trabajamos lo que hacemos es mostrar paciencia y parar cuando él lo necesita y que vea que no vamos a obligarle a hacer nada que él no quiera. Bueno, habéis visto cómo hace un mes Snoop reaccionaba de manera muy negativa al manejo de las patas y al cepillado. En la primera sesión nosotras comprendimos que teníamos que tener mucha paciencia con él y reconduciendo algunas de sus conductas hemos conseguido que él esté bastante más tranquilo en la peluquería. Recordad que tanto en peluquería canina como en cualquier otra actividad con paciencia y cariño podemos reconducir una actitud negativa en un comportamiento positivo. Yumiuki Os presentamos el champú para cachorros de Yumiuki El producto ideal para limpiar la piel suavizar el pelo y eliminar el mal olor Además, gracias a su fórmula con biotina favorece el crecimiento y vitalidad del pelaje Productos Yumiuki De venta exclusiva en tienda Animal Ikiwoko Os presentamos a Noel un precioso galgo nacido en 2011 Noel es puro amor dulce, tranquilo y cariñoso Adóptale y dale una segunda oportunidad Si adoptáis este perro nuestro equipo se pondrá a vuestra disposición gratis para ayudaros con su adaptación Os esperamos la próxima semana con más reportajes y consejos veterinarios para una mejor convivencia con vuestras mascotas Recordad que estamos siempre presentes en 4.com barra Yumiuki y en nuestra cuenta de Instagram ¡Entra y síguenos! ¡Ah! El mejor amigo de Pasapuré es el cantante malagueño Pablo López